Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Concejal Karina Vaca. Concejal, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida a Signos. Hola José, buen día, buen día, buen día a la audiencia. Le pedí permiso a Aguilar para hacer la nota porque me da exclusiva a Aguilar esta hora. Algo, ¿no? Algo así. Mentira, mentira, ¿no? Acá es lo mismo, yo por ahí le digo, por ahí sale una con Aguilar, sale de otro. Hoy me hablaban de lo de la universidad, la gente de la universidad salió con Carlitos Aguilar, anteriormente salieron conmigo, las chicas de la universidad. Estamos muy pendientes porque todos creemos, creo o no, en el estudio terciario, en el nivel terciario y lo importante que es la escuela pública, universidad pública y lo castigada que está concejal hoy por hoy, ¿o no? Sí, nosotros estamos justamente hoy a la mañana, estamos trabajando en un proyecto de comunicación en un proyecto de declaración en esto, también nos acompañando a la universidad pública. Yo me recibí ahí, así que imagínate si fui en la primera promoción, en la primera vez que se abre, llega la universidad pública a San Antonio, pude ser una de sus primeras alumnas. Así que para mí, obviamente que la voy a defender porque, bueno... Y aparte, contarle esto a la gente que usted ya, en familia, con sus hijos y todo lo demás, pudo estudiar, ¿o no? Claro, yo tenía 20 años y ya tenía mi primera hija y bueno, para mí era imposible pensar, ¿no? O sea, primeramente por una cuestión de recursos y segundo porque ya tenía un bebé, entonces era muy difícil pensar en tener una carrera y justo se abre la tecnicatura en producción pesquera que era una carrera a término y bueno, tuvimos la posibilidad de hacerlo y yo pude tener mi título universitario, así que creo que es importante, sumamente importante la universidad pública en general, ¿no? en cada localidad. Exacto, tal cual, tal cual, ¿no? ¿Y va a ser un proyecto de comunicación ahora, me estabas diciendo? Sí, estamos trabajando en eso junto con otros bloques, trabajando en eso, no en apoyo a la... Bueno, no sé si me adelanté, pero bueno, estamos trabajando hoy, justo a la mañana, estamos trabajando en ese proyecto. Yo justo saqué el tema también, fui yo también, fue parte mía, ni sin saber. No, no, pero bueno, sí, no hay problema, o sea, lo estamos trabajando, sí, con otros bloques. La llevo un ratito, no sé si estás escuchando la radio o estás trabajando, después si quieres le comparto la nota, un vecino con los beneficios que va a tener, obviamente, Sierra Grande, tanto con el educto como también poder transformarse para poder transportar gas licuado, los municipios del circuito atlántico no recibirían ningún beneficio. Y entonces un vecino, como un de acá de San Antonio este, estuvo acá en la radio, que no es momento de verla pasar y aplaudir, más que nada por la situación que tienen los municipios, ¿no? Y le pedía al intendente, primero los legisladores, fundamental, ¿no? Pero después los intendentes, los concejales, todo, ponerse en tema y ver la forma de cómo somos partícipe de todo esto, porque es mucho dinero, ¿no? Y que, obviamente, hoy por hoy van a utilizar la costa atlántica para poder hacer este proyecto. Sí, la verdad que me parece interesante trabajar en eso, ¿no? Yo, la verdad que tomo todo lo que la gente, digamos, va haciendo referencia y va buscando, lo voy tomando y lo voy trasladando al Consejo Deliberante, así que, bueno, creo que va a ser uno de los temas que estaremos tratando en estos días, lo recibo. Y, bueno, y agradezco, ¿no?, que lo que la gente plantea, porque nos lleva y nos da trabajo, ¿no? Nos da ese trabajo que, bueno, yo siempre dije, mi postura y mi rol como concejal, quiero hacerlo en función de lo que la gente cree conveniente, ¿no?, y necesita en lo que avancemos. Así que lo voy a llevar, lo voy a trasladar al Consejo Deliberante y veremos a ver cómo le damos tratamiento. Le paso el teléfono del oyente para que lo tenga, ¿sí? Bueno. Sí, se puede contactar. La llevo ya, obviamente, a Suso, porque la última vez que hablamos, hablamos de diversos proyectos que estaba teniendo, de cómo poder canalizar inquietudes, pero también ser práctico con la comunidad, ¿no? ¿Cómo sigue trabajando en distintos proyectos? Por ejemplo, iba a tener reuniones con la gente de cultura para ver qué posibilidad tienen los chicos de tener alternativa a través de la cultura, que me decía que quedó muy conforme y muy sorprendida del talento que tenemos luego de haber acompañado, obviamente, a Talento del Golfo, ¿no? Sí, nosotros ahora, bueno, seguimos trabajando con Talentos del Golfo, que surgió de la idea de la concejal Rocío Cacique poder trasladarlo también a San Antonio y al Puerto, que, bueno, la reunión con Marcela Alal todavía no la hemos tenido porque por una cuestión de tiempo no hemos podido, pero estamos trabajando en eso y, bueno, también vamos pensando en la idea de poder trasladar Talentos del Golfo a otras localidades y hacer un intercambio cultural con otras localidades cercanas. Vamos trabajando, vamos analizando las ideas, nos gusta y, bueno, se van sumando otros concejales y así que, bueno, estamos en eso, estamos trabajando ese proyecto que nos pareció interesante, estamos trabajando con otro vecino, también con Juan Velázquez, que también se presenta con una propuesta de poner en valor el anfiteatro, así que, bueno, también hemos tenido, que ese lo tomamos junto con el concejal Guillermo Matz y, bueno, tuvimos una reunión con el señor intendente y nos ha dado el ok, digamos, como para que trabajemos ese proyecto. Así que, bueno, estamos dándole forma, estamos tratando de darle el formato para que los músicos locales o los talentos locales tengan un lugar ahí, ¿no es cierto? Bueno, estamos, el vecino lo planteaba como una propuesta para dar un cierre a lo que se ha trabajado en ese sector, que así tanto como el galpón, los puestos de artesanos y los carros gastronómicos y podamos terminar con un espectáculo, con un evento en el anfiteatro. Así que, bueno, estamos muy, digamos, contentos con la idea, así que vamos a ver cómo sigue, estamos buscándole la forma, ¿no? Y, bueno, tomando sugerencias, porque, bueno, todo es bienvenido. Así que, en base a esto, lo vamos haciendo. Concejal, ¿cómo va a ser, o cómo, si no me puede contar ya, ¿no?, cómo creen que va a ser, o cuál es la propuesta, ¿no?, de la reparación de hoy, cómo está el anfiteatro, porque lo vemos realmente. Sí, bueno, estamos primero elevando un pedido de un proyecto de comunicación para que nos digan cuál es la condición, y, bueno, a través de un grupo de vecinos de la agrupación Sembrando Raíces, ellos están dispuestos con otra gente, con otros vecinos, y, bueno, juntamente con nosotros también, ¿no?, a hacer lo que nos pongamos, nos arremanguemos, digamos, para poner en valor el artichato, o sea, sea en pintura, en instalaciones, o sea, todo lo que haya que hacer, lo vamos a hacer en conjunto con los vecinos. O sea que esto, lo que se pediría a la comunidad, ¿puede ser lo que estoy entendiendo? No sé si se pediría a la comunidad, pero el que quisiera colaborar y colaborar con nosotros, con nosotros como vecinos, te digo, ¿eh?, no con nosotros como Estado. O sea, yo lo tomé como concejal porque, bueno, me corresponde a mí poder presentarlo en el Consejo Deliberante, pero también hay otros concejales que también van a trabajar y le van a poner de su parte, digamos, a este proyecto. Y, bueno, la idea surgió en principio, o sea, nosotros los que nos encarguemos de comprar la pintura y de comprar todo lo que se necesite. O sea, los vecinos tienen, Juan Velázquez principalmente, él ha trabajado y ha acompañado también otros proyectos, como acondicionar algunos centros, algunos zoom. Así que, bueno, él tiene toda la fuerza y todas las ganas de trabajar en este proyecto, que es un sueño de él, que lo viene anhelando hace tiempo. Así que, bueno, eso es lo que él me manifestaba y, bueno, a mí me pareció importante poder acompañarnos. Exacto. Bueno, concejal, con respecto al expediente de la fiesta del golfo, un expediente que tomó realmente trascendencia, ¿no? Usted escuchó la respuesta del funcionario municipal y la escuché, ¿no?, por otro medio, y también la escuché acá con Carlitos Aguilar, que medianamente respondió a las preguntas que usted tenía, ¿no? Sí, nosotros, en principio yo esperaba una respuesta, que esa respuesta llegó. Nosotros elevamos el pedido al Tribunal de Cuentas, entonces yo, como dije, como decís, prefiero ser prudente, respetar, digamos, los tiempos, y estamos esperando la respuesta del Tribunal de Cuentas, que, bueno, que es el órgano contralor, ¿no es cierto?, el que fue elevado nuestro pedido y esperamos el dictamen de ellos, creemos que es un poder que también fue elegido por el pueblo, donde están los profesionales que deberán dar dictamen a ese expediente que presentó el señor Matías Hermos, y, bueno, yo espero en eso, ¿no?, espero esa respuesta, quiero en esto ser prudente, porque, bueno, como se dice, ¿no?, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, entonces creo que hay un órgano que también merece un respeto, que es el órgano contralor, y, bueno, y esperamos, yo espero la respuesta del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas todavía no respondió, ¿no? Todavía no. Disculpame, justo estaba haciendo el diseño de mi mamá, perdón. El Tribunal de Cuentas todavía no respondió, lo que nosotros tuvimos fue un expediente que se presentó en el Consejo, digamos, que fue el expediente que se presentó en el Tribunal de Cuentas. Ahora, bueno, el Tribunal de Cuentas lo analizará con los profesionales que tiene y ellos deberán emitir una respuesta al Consejo Deliberante. Y, bueno, ellos también tienen, por ahí nos dicen por qué no denunciamos o por qué no, creo que hay que esperar los tiempos, esperar los pasos, y, bueno, el Tribunal de Cuentas tiene la facultad, si detecta algo que está mal y que no corresponde, de hacer la denuncia correspondiente. Lo mismo me dijo Araño, a Cami, que ellos estaban esperando la respuesta del Tribunal de Cuentas, ¿sí? Sí, 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 justamente eso, o sea, estamos esperando la respuesta del Tribunal de Cuentas. Dice, buen día, dice, no pueden ayudar los empleados municipales, ayudan ya que hay de sobra, dice, ah, para el anfiteatro esto es, me imagino, ¿sí? Así que, bueno, ahí, bueno, están pidiendo la colaboración, el que quiere ayudar. Sí, en realidad es todo. Creo, no sé si lo he comentado antes, pero, bueno, te lo estoy diciendo a vos, porque es algo, un proyecto que surgió nuevo y que, como te digo, surgió de la idea de un vecino, ahora tendremos que darle forma y tendremos que ver de qué manera se puede hacer, tendremos que ver cuál es lo que sale ponerlo en condiciones, o sea, bueno, te estoy contando la idea, digamos, ahora tenemos que buscar todas las otras herramientas que nos van a ayudar a cerrar el proyecto. Qué bueno que sean hechos, no solo palabras, muchos concejales se pasaron de palabras. Creo que es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo vuelvo a esto, ¿no? A mí, por ahí, se me cuestiona mi postura, mi posición, si soy oficialista, si soy opositor, y yo sostengo esto, ¿no? Que nosotros hicimos una campaña política con una plataforma y cada uno tenía, pudo exponer su plataforma política, ¿no es cierto?, su propuesta y, bueno, la gente eligió y a mí, o sea, yo lo entiendo así, son distintas maneras de ver la política, yo creo que lo que pasó, lo que viene sucediendo hasta acá nos llevó a esta situación, digamos, en esta lucha por poderes, entonces, yo entiendo que mi compromiso con la comunidad fue la promesa que hice el día que asumí el cargo y el día que asumí el cargo no fue venir a hacer oposición y a destruir, yo cuando asumí el cargo prometí y asumí el compromiso de hacer respetar la carta orgánica y el reglamento interno y todo lo que lleva a la Constitución, entonces, creo que ahí tiene que estar puesta nuestra mirada y trabajar en pos de la comunidad y de lo que la comunidad necesita. Concejal, uso una palabra fuerte que es destruir, ¿usted cree que por ahí en algunos consensos que busco la oposición no quieren construir y quieren destruir? ¿Usted ve eso? Yo te digo que voy observando todo, digamos, en estos 5 o 6 meses, no tengo la cuenta de cuántos meses llevamos en el Consejo, pero sí voy mirando las distintas miradas y las distintas posturas, porque bueno, un sistema que es difícil, o sea, el poder seduce, hay un montón de condiciones y bueno, yo voy tratando y voy, te imaginas que voy mirando no salirme de mi rol y ver qué es lo que me corresponde, hasta dónde me corresponde y cuál es mi función, entonces analicé mucho, ¿viste? Y pienso mucho en esto de oposición, oficialismo, ¿viste? Y todas estas cuestiones, entonces, yo asumí un compromiso y ese compromiso es responder, ¿no? a lo que prometí el día que asumí el cargo. Buenas, buen jueves, José dice, ¿cuál es la visión particular de la señora sobre el expediente en cuestión? Está hablando de la fiesta del Golfo, ¿sí? Yo tengo, o sea, no quiero, por eso te digo, yo quiero ser prudente porque bueno, creo que... El oyente le pregunta ¿cómo ve el expediente? Por eso, o sea, yo tengo mi mirada. Está bien lo que hizo el municipio, está mal lo que hizo el municipio, cuando habla de municipio habló de la acción que hizo el municipio de... Claro, bueno, a eso me refiero, que yo quiero ser prudente con esto y quiero ser respetuosa, o sea, si bien yo tengo una idea formada, yo prefiero esperar, digamos, el dictamen del Tribunal de Cuentas y si hay algo que... Si el tribunal, que es la gente que sabe, digamos, ¿no? Que hay un contador, que hay un abogado, yo puedo tener mi mirada, pero también puede ser equivocada, entonces no quiero llevar, digamos, como el disgusto a la comunidad sin necesidad. Entonces, cuando tengamos esa respuesta, si hay que denunciar, se denunciará y si no, bueno, se seguirá como... Pero, digamos, no... Pero a usted... Ser respetuosa de... Vamos a aclarar, a usted, por ejemplo, vamos a aclarar, a usted cuando acompañó, ¿sí?, el pedido de informe, es porque veía que las cosas no estaban claras. Claro, bueno, justamente por... Claro, está bien, está bien. Vamos a acomodar ahí, vamos a acomodémoslos tanto, dijo, ¿no? ¿Sí? Quiero leerle el mensaje porque está participando mucho la gente, hace un ratito también participó mucho la gente. El resultado de la elección dio como resultado un oficialismo, una oposición. La concejal debe aclarar si es oficialista o es oposición. Mensaje, ¿sí? Yo le estoy diciendo mensaje a ustedes. Es lo que... Es lo que yo... A lo que yo me refiero, o sea, el tipo de político que se ha llevado hasta el momento, yo entiendo que la gente me votó en una propuesta distinta, en una propuesta diferente, con una mirada diferente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo en base a eso voy a caminar y voy a funcionar. Es lo que la gente me eligió, pero siempre y cuando respetando la promesa que hice cuando asumí mi cargo. O sea, yo asumí mi cargo con una responsabilidad que fue hacer respetar la carta orgánica y el reglamento interno. La ayudo para que Doña Rosa entienda. Es oposición, pero va a evaluar cada propuesta para lo mejor del pueblo. Lo que estoy entendiendo... Claro, es una oposición constructiva desde el diálogo y desde el consenso lo que nosotros pretendemos desde nuestro espacio. Yo le sigo leyendo mensaje. Otra, otra que partido, a qué partido representaba, estaba en la lista de Lorena, así que no es oficialismo, no es. Dice, déjeme que le lea mensajes, por favor, porque hay varios, ¿eh? Bueno, ahí le digo donde la pueden escuchar en la entrevista de que hizo Palomeque que me están pidiendo. Ojalá no la escuchara el cargo que la puso, ojalá que no se... No sé, no entiendo. Ojalá que no se deduzca el cargo, ojalá que no la seduzca el cargo porque Dios la puso por delante. A usted le está diciendo esto, ¿no? Sí. Que no la seduzca el cargo es que no la seduzca el... No, por eso te digo que es, yo busco mucho y analizo mucho esto de la promesa que hice el día que asumí el cargo. Entonces quiero, justamente para no salirme de mi función y de mi cargo, como quien dice, y mi respuesta a la gente, es que tengo puesta la mirada en que se cumplan las ordenanzas y las leyes, o sea, lo que establece la Carta Orgánica y el Reglamento Interno y, por supuesto, la Constitución. Exacto. Más mensajitos que van llegando. ¿Cómo estamos, por Dios? Están a full, ¿eh? Ah, quiero aclararte esto de lo que preguntaba el oyente con respecto al partido político al que pertenezco. Sí. El partido político al que represento es primero Río Negro, que fue la lista 2-16 con la que fuimos a elecciones. Claro. Y yo sigo en ese partido, no me fui a ningún lado, ni me cambié de camiseta, ni nada, o sea, he respetado lo que la gente determinó el 16 de abril, que fue votar en la lista del primero Río Negro la boleta 2-16. Bueno, más mensajitos hasta un poquito de jarana le pone la gente. Dice, esta señora da más vuelta que el River de Gallardo, dice. Lo que trata es de explicar las posturas, ¿no? Usted, concejal, ¿sí? Sí, sí. Por ahí también lo que le he hablado con ella vía interna, ella todavía no tiene, ¿cómo puedo decirle? El ejercicio que tienen otros como concejal, el ejercicio en el diálogo y todo lo demás, ¿no? Digo yo, ¿sí? Sí, igual te digo que no me no me muero por tener el mismo ejercicio que ha venido llevando la política hasta acá, porque bueno, yo creo que no ha sido el mejor porque nos ha llevado a esta situación, ¿no? Y a la Argentina que tenemos y a la decadencia que vemos como comunidad o como sociedad, entonces tampoco es que quiero ser igual al resto. Exacto, exactamente. Claro, es así esto, ¿sí? Porque yo estoy leyendo los mensajes nada más, concejal, porque ahora me estoy dedicando a los mensajes porque están todos participando, le encanta ser comunicadores, parece, que no la juzgue Dios, que no juzgue a Dios, no juzga, Dios no juzga, dice, ¿sí? Que no juzga a Dios, Dios no juzga, es lo que dice acá el mensajito. Esa señora debería, porque acá dice que esa señora debería renunciar a ese cargo si no se compromete con lo que, lo que, este, que la gente que la votó, o sea que está diciendo que por ahí no va en la línea de la gente que la votó, ¿no? el mensaje, digo yo, esto, sí que neta, este, Jorge manda mensaje, acá, ¿sí? Por ahí, este, usted tiene su grupo de trabajo todavía, pasa que no todos pensaban igual o no, en la lista. ¿Cómo? Usted sigue teniendo grupo de trabajo. Nosotros tenemos la lista, la lista nuestra, fue la lista 2.16, el equipo de trabajo que estuvo con nosotros en esa lista, o sea, está con nosotros, tenemos una comisión formada y estamos trabajando, seguimos trabajando en función a lo que, a lo que la gente nos eligió. No, yo lo digo porque yo hablé con el presidente del partido local donde está trabajando con el consenso de lo que dice R1, ¿sí? Claro. Pasa que en R1 era una cosa y después Lorena se fue para otro partido para cuando fue como candidata a diputada, ¿o no? Hay que decirlo esto. Claro. Sí, sí, bueno. No fue con R1. Que eso se preste a confusión, o sea, en realidad la que se fue a otro partido fue la ex candidata a intendente que teníamos en la lista. Nosotros los que nos quedamos en el partido, por eso te decía que la boleta fue la boleta 2.16, fue el primero Río Negro. Concejal, en algún momento cuando sus compañeros, sus pares la presionaban, la oposición estoy hablando, la presionaban para que nos acompañe presión, cuando digo presión hablo de presión de mensaje, de hostigarla, ¿puede ser esto o no? Porque lo escuché también esto. Hay situaciones, y hay miradas en que yo creo que más allá de que nosotros seamos tres o cuatro fuerzas opositoras dentro del consejo, podemos estar o no de acuerdo en nuestros criterios y puede ser que eso también, o sea, cuando a veces se quieren unificar los criterios y no se puede, se torna, digamos, difícil y puede deducirse en cierta presión. cada bloque es independiente y yo creo que cada uno que es parte de la democracia, tener pensamientos diferentes aunque seamos opositores. ¿Estos mensajes eran agresivos en algún momento? No, no. No. Bueno, no, o sea, hay cuestiones que... ¿Llegaban a la falta de respeto? No, 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 no. Pregunta eso porque lo escuché, por eso le digo, ¿sí? No, o sea, siempre hay diferencias de criterios pero también entre esas diferencias de criterios cuando uno lo plantea que no está de acuerdo con la forma o con las maneras se ha pedido disculpas entonces, bueno, creo que no es necesario digamos, hacer referencia hoy. Sí, no, porque las formas son de, bueno, si no te puedo convencer y bueno, como oposición no te convence, no te llego a convencer pero tampoco la falta de respeto o degradar su función, ¿no? ¿sí? Sí. Es así, digo yo, ¿no? Esto lo digo yo porque... Sí, sí, es por eso que te digo, o sea, cuando... Por lo que se escuchaba y lo que... Hay diferencias y todo, pero bueno, cuando las disculpas están de por medio creo que, bueno, ya está, no hace falta, digamos... pero que sucedió, sucedió. Hay cuestiones, viste, que en esa, en esa, en esos intercambios de criterios que se supone que deben ser comunes, viste, yo, como vos decís... Sí, pero ya un colega, ya un colega no le digo lo que tiene que hacer, ¿sí? Podemos ya consensuar una forma de trabajar y todo lo demás, pero tampoco le falto respeto a un colega, ¿me entendés? Estoy hablando de un colega de comunicador, ¿me entendés? ¿Sí? Claro. ¿Me entendés? Yo creo que el respeto adelante todo, ¿no? y tampoco degadar su trabajo, ¿no? ¿Sí? Sería... No, eso es como, está como muy difícil, ¿viste? No sé si difícil, pero sí es como dice la gente, la gente espera, tanto como lo espera la gente, lo espera el, el, el grupo adentro, ¿no? De que uno tome una postura totalmente opositora y bueno, pero dentro de, yo soy oposición y dentro de la oposición hay posturas que son, que pueden ser destructivas y otras constructivas, yo prefiero una postura más constructiva. Exacto. Está igual. Bueno, este, eh, aclara que oscurece, ¿no? Porque la, la que le lleva los mensajes es la concejal, ¿no? ¿Me entendés? ¿Sí? Pero qué bueno, yo tenía la información y está, la información está. Es así, ¿o no? ¿O no? ¿Sí? La concejal ya dice que le pidió disculpas, por eso no lo quiere decir. Pero, ¿Qué es verdad? Es verdad. No es mentira, ¿sí? La concejal no me deja mentir, ¿sí? José, saluda a la concejal, Dios la guíe, dice, y la proteja. Muy buena persona, el presidente de la Junta Vecinal del barrio El Progreso la saluda, concejal, el señor Cejas. Ay, muchas gracias. ¿Sí? Eh, veo que no son todas cachetadas, alguna caricia, chévere. Algún, alguna caricia me estás tirando. No, pues yo no soy el agente, acá está la... No, no, si no pasa nada, yo la verdad que recibo todo, recibo todo y estoy agradecida con cada evolución. Yo si quieren les reenvío los mensajes porque están acá los mensajes, ¿entendés? No los borren muchachos, eh, lo que escribieron, eh, porque algunos saben lo que hacen, mandan mensajes y después los borran, al toque. Yo les remando todos los mensajes a los entrevistados, no hay ningún inconveniente, porque después se enojan, eh, eh, se enojan que no leo los mensajes, concejal, ¿vió? ¿Sí? Es así, esto es así. Pasa que algunos mensajes son falta de respeto, ya los leo ahí, pero los que se pueden leer, los leemos, eh. Concejal, ¿algo más? Porque yo la llevé para el lado de la gente, el ida y vuelta con la gente. Te agradezco, te agradezco y, bueno, a ver a seguir trabajando, porque me están esperando justo, tengo otro, otro trabajito y, ¿qué hacer? Y bueno. Mucha fe para mañana, eh, mucha fe para mañana. muchas gracias. Mañana a las 8 de la mañana ya estoy ahí. Sí. En invierno, si Dios quiere. Y como dijo usted, todo en manos de Dios. Él guía todo. Sí, así es. Eh. Amén, concejal, un abrazo grande, ¿sí? Bueno, gracias, José, gracias. Y gracias a la audiencia, y gracias a cada vecino, ¿no? Por su devolución, que, que bueno, me ayuda a ir mejorando. Que tenga buen día, concejal, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Ahí estaba la concejal Karina Vaca de R1, charlando en la mañana de Signos FM.